Vale John, este plan no va a mejorar mucho. La policía ha vuelto a emitir una llamada para que quienes permanezcan en el centro abandonen la ciudad de inmediato y por todos los medios que les sean posibles. No se conocen los detalles. Lo que sí se sabe es que podría estallar en la ciudad un arma química muy letal según fuentes policiales. La policía confirma que Charles Jericó, un delincuente fugado, ha lanzado un mensaje de advertencia, aunque no ha realizado ninguna petición. Nos confirman que se están retirando los equipos de artificieros de la policía. Hay orden de evacuar la ciudad. Va a ocurrir. ¡Oh Dios! Se ve una enorme nube de gas. Va engullendo los edificios. ¡Avanza rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Avanza por la calle una enorme columna de gas! ¡Corre! ¿Electricidad estática? No hay radio. ¿Qué tiene que ver con el gas venenoso? Vale, sigo vivo. No es ácido cianídrico. Era una maldita cortina de humo. ¿Pero por qué? ¡Cuidado, John! El centro. ¿Qué hace Jericó en el centro? ¿Presos? Se están fugando. Está en la maldita prisión. ¡Te pillé, desgraciado! No está mal. Para cuando los federales se enteren de lo que ha pasado. Tú estarás bebiendo mojitos. Y ellos andarán persiguiendo a 200 locos por todo el país. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo me gastaré 30 de los millones. ¿Qué tanto te ha costado ganar? Sal de aquí. ¿Qué ocurre? El mismo rollo de siempre. ¡Puedes huir, cretino! John, John, tenías razón sobre la bomba. Era una distracción para la huida. Enviando refuerzos. Dame tu posición, John. Ya lo sabía. Estoy en una persecución. Soma, me dirijo al sur. ¿Juns? ¿Has notado eso? ¡Ríndete, Jericó! ¡Concéntrate, John! ¡Duele, ¿no? Me alegro de estar de vuelta. ¡Toma nota, Jericó! ¡Ríndete! 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 Sí, nunca me canso. ¡Ahora esto es real! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No te vas a escapar! ¡No he despertado para verle escapar! Amigo, el mundo real me echaba de menos. ¡John, adelante! Los servicios de urgencias no dejan entrar a nadie en la nube de gas. Soy solo yo. Voy para allá. ¿Dónde estás? ¡John, sigo persiguiendo a Jericó! ¡Va hacia Hunter's Point! ¡Parece que a los muelles! Entendido, Hunter's Point. ¡Voy para allá! Un susto. ¡Resiste, John! ¡Resiste! ¿A dónde huyes ahora, Jericó? Dejo Huyes en todas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.